Hola soy Vales Uncutrales, al fin pude volver, todavía estoy tratando de hacer una vayda, no la estoy haciendo sino que ahora estoy restaurando la Alphavist, estoy haciendo una hoja más reforzada y todo eso, pero bueno, todavía queda un poquito de trabajo, pero en fin, quise agarrar esta y grabar un video para al menos seguir con el tema este, y bueno, el video va sobre esto. Bueno, el truco consiste en lo siguiente, todos conocemos ahí la forma clásica de hacer un rodador, que primero se comienza haciendo así, para después liberar la navaja, ¿no? Así que esto consiste en una manera un poco más avanzada de hacerlo, que es tipo como un twirl, que primero se abre la navaja dejando el dedo índice entre medio, de esta manera. A ver, uno, queda así, se agarra a este lado, pero con cuidado de que el filo no nos toque, y dos, sería que quede así, ¿ven? De esta manera, y después sigue el rodador, todo lo que quieran hacer, así que bueno, no se los puedo mostrar en cámara rápido, porque todavía no lo descifré del todo, apenas justo se me ocurrió lo que quería grabar, como para que tenga continuidad del canal, así que cuando lo tenga ya listo y trabajado, lo voy a subir al canal para ver cómo se vea. Bueno, gente, den like y suscríbanse, para que pueda seguir subiendo nuevos videos y me den motivación de poder seguir haciendo las navajas que hago, porque la verdad ahora estoy tratando de descubrir las técnicas, pero me frustra que no funcionen, porque ya intenté varias, pero no funcionaron, pero bueno, voy a seguir intentándolo, así que chau gente, nos vemos.